amigos familia pandilla ripsider bienvenidos a este canal su canal en este canal nos enfocaremos a hablar de naturaleza general pero en especial acuarios marinos a qué nos referimos con esto podemos hablar desde perros felinos aves rodores reptiles inclusive hasta flores botánicas vamos a poder aquí también aprender este todo lo que se necesita para poder para poder formar un hábitat ideal para nuestras mascotas desde mantenimiento equipo alimentación cuidados etcétera todo lo que se les venga a la mente tanto ustedes como yo nos vamos a apoyar para que esta familia sea grande bienvenidos esto es pandilla ripsider